Siguiendo con más información relacionada con el tema de salud, esta semana nos encontramos en la semana de la lactancia materna. Hay recomendaciones que se están haciendo a las mamás primerizas o a las mamás con experiencia. En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, que inicia el primero de agosto y culmina el día 7 del mismo mes, activistas instalan el primer tendedero lactante en la plazuela Obregón de la ciudad de Culiacán. Carla Vianney Ponce, trabajadora social y profesional de lactancia en formación, destacó que en Sinaloa existe una necesidad de educar a la población sobre la lactancia materna y sus beneficios, pues con el paso de los años la fórmula láctea la ha sustituido. De igual forma, mencionó que aún siguen presentes los tabús sobre la lactancia materna, lo que ha dado lugar a los señalamientos hacia las madres que lo practican y la falta de espacios para la alimentación de los bebés. El profesional de salud no se actualiza en el tema suspende lactancias por una gripa, por un antibiótico, cuando hay páginas que deben de conocer, que ahí nos informan que son compatibles los medicamentos y que no hay necesidad de suspender. Entonces el llamado es para los profesionales de salud que se puedan ellos actualizar, la sociedad que nos respete, las empresas que nos den el permiso de lactancia, que no es un favor, es un derecho que nos compete como madres para poder extraernos y también para poder alimentar a nuestros hijos. En este sentido, Carla Vianney precisó que a través de redes sociales lanzó la convocatoria donde recibió diversos mensajes de mamás que compartían el significado de la lactancia en sus vidas y la de sus hijos e hijas, por lo que compartieron las historias acompañadas de una foto en el tendedero lactante. Así mismo mencionó los beneficios para el lactante, como el fortalecimiento de su sistema inmunológico, el desarrollo cerebral, salud gastrointestinal y componente afectivo, mientras que para la madre disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovario, así como disminuye el estrés, la depresión postparto y entre otras. Añadió que es recomendable aplicar la lactancia materna mínimamente hasta los dos primeros años del bebé, sin embargo, es positivo hacerlo hasta los siete años. Sufren muchos de enfermedades gastrointestinales, de diarreas, de las enfermedades respiratorias, bueno, pues la lactancia tiene, al darle lactancia materna tiene menos riesgos el bebé de contraer estas enfermedades. En las mamás, el cáncer de mama, también tenemos menos riesgo, cáncer de ovario, enfermedades del corazón, tenemos también enfermedades de osteoporosis, o sea, todo eso tenemos menor riesgo, entre muchas más, o sea, no acabaría de decirte, pues todos los beneficios que tiene la lactancia, tanto para el infante como para el bebé. Por último, recomendó acudir con especialistas actualizados, o bien a instituciones u organizaciones de apoyo profesionales en la producción de leche materna, para contar con la información necesaria durante la maternidad. Gracias por ver el video.